Quiero que estés Ricky, te deseamos suerte, pues te extrañamos mucho, pues en persona me hagan mucha falta, eres mi mejor amigo, así siempre. Sí, te deseaste suerte donde tú estés, cuentas con nosotros y como fue Ricky, entonces yo te deseaste suerte y que así nos adelante y que la vida sigue. ¿Qué te deseaste a Ricky? Pues Ricky en ese día estaba operando con persona, pues yo te dije la pasada, me hiciste suerte, pues siempre se me paré en mi corazón, y lo que hay que hacer, te deseamos que seamos. Que llora en nuestras compañeras de Ricky. ¿Qué? No, 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 te dejaste decir que la gente te adecuada, porque sabemos que fue una gran persona que tuvo hasta que firmó. Eso, verdad. Eso, pero es una gran persona que no va a estar aquí con un sueño, pero desearle éxito a su familia, a él, que fue él. Lo que trae a los amigos es por acá en el corazón, nunca se olvida. Así como ya, ¿qué tienes que decir de esto a Ricky? No, también así es, dile a Ricky que yo también, fue un gran amigo él y no sé dónde está. Muchos tienen que andar por, se fue para el otro lado, para Estados Unidos, otros tienen que aquí andar, pero sabemos, ¿verdad? Saludos Ricky si me vas a escuchar por grabación o por medio de... Así es, así es. Y decirles que cuando escuchan la canción Malévola, lo recuerden con todo el corazón, es decir, es culpa mía, porque yo no me dice que pasara, fue de edad, pero es culpa mía que dice que pasara, pero yo le digo, Ricky, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, me dice, ¿qué pasa? Mezana, dice, es largo, nunca hagas flores. ¡Gracias! Hacienda, gracias. Hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola, huégo a la cintura, huégo a la cintura. Ojalá, ya estoy diciendo, ya lo digo, ya, ya. Ya, se acabó todo ya. Yo ya he pensado después.